Hola, Miriam. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mirá, traje esto, un cartón, no sabía si tirarlo o qué hacer con esto y me dijeron que tenía que venir acá y se los tenía que traer a ustedes. Bueno, esta es nuestra cooperativa, ¿no? Acá nosotros hacemos libros con tapa de cartón que le compramos a los cartoneros en la vía pública, ¿no? ¿Cómo se llaman? Lo hice a cartonera, se llama nuestra editorial. Empezó en la crisis, 2001, y bueno, se le ocurrió a un compañero que se llama Washington Cucurto, Javier Barilaro, que es un diseñador gráfico, y Fernanda Laguna, que es una curadora de arte. Ellos editaban unos libritos que se llamaban Ediciones Eloisa, y después como encareció la cartulina, el papel, todo, ellos pensaron que tenían que hacer algo para ayudar a los cartoneros y también para que sea una materia que está en todos lados y que sea más barata. Ahora te vamos a enseñar cómo se convierte la caja que trajiste en un libro, ¿no? Y ahora vamos a hacer el molde de la parte artística, de lo artístico. ¿Cómo se llama? Esténcil. Esténcil. Este es un cartón común, cartón de maqueta, cartón gris, que es bastante delgado, a diferencia de las cajas. Es más finito que este, no tiene nada que ver. Entonces nosotros le hacemos un dibujo, ¿viste? Sí. Dice Vivo en Argentina. Vamos por la A, ya estamos terminando. Ahí vamos, la última letrita, lo que dibujamos ya está listo para usarse en el libro. Acá está. Ahora esto directamente a la pintura. El siguiente paso es el blanqueo, ¿no? Sí. Claro, para que resalte después el color arriba del cartón. Después le vamos a poner estas pinturas de color. Exactamente. Y escúchame, Miriam, ¿cómo eligen las obras? Los autores llegan de muchas maneras a la editorial, ¿no? Nosotros tenemos dos compañeros que son escritores, como Tomás Eloy Martínez, que es un escritor muy importante, que él nos dio su obra para que nosotros podamos publicar en cartón. ¿Y vienen acá y pueden hacer su tapa? Claro, mucha gente viene, hace su tapa, pasa la tarde acá con nosotros, ¿no? Pintan. ¿Y qué te pasa a vos cuando lo ves así? ¿Te acordás de cuando era solamente un cartón que te trajo un cartonero? Bueno, siento algo re bueno, ¿no? Algo re piola, que era un desecho que la gente tiró a hacer una tapa de un libro con unas... para mí es hermosa. Invitamos a la gente a que venga y que venga a hacer el suyo. Claro, que vengan a hacer su propio libro acá en Aristóbulo del Valle, Barrio de la Boca. Nos pueden venir a visitar. Me llevo el libro. Y claro. Muchas gracias. Ahora ya es tuyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. El libro de Lovisa Cartonera directamente al piso. Se lo llevo. Acá está, mirá, llegó. Vivo en Argentina. Hay que decir que este proyecto es comunitario, social y sin fines de lucro, así que está buenísimo. Muy bueno. Muy bueno, acá tenemos algunos títulos de la colección. ¿Y qué encontramos? Alan Pauls, Malarma, siempre la familia Pauls involucrada en hechos artísticos. Muy bien, está buenísimo, pero dentro de un montón, de muchos, muchos.